Nos encontramos realizando promoción de varios componentes. Tenemos el componente de salud mental, por eso siempre estamos acompañados de un compañero psicólogo. Mi componente es de nutrición, que venimos haciendo promoción en los stands fuera de las paradas y también nos distribuimos para realizar dentro de los vagones durante los viajes en el metro. Es buena esta prevención que estén incentivando o dando estas normas para uno poder tener ya mayor precaución, prevención y estar prevenidos en esta situación de los suicidios. En todo caso esto también nos ayuda a nosotros como familia para enseñar a nuestros hijos. Es muy importante sensibilizar a las personas y así también al personal para que todos sepamos qué hacer en estos casos y también se hace la promoción de los espacios donde se brinda atención, como nuestros puntos fijos o en las casas de bienestar y vida, donde todas las personas puedan recibir atención en el tema. Quito se conecta. El metro de Quito te conecta con quienes amas.